Ok, vamos a empezar. Tengo estos dos. Los dos son de la línea Mark, de la marca Avon, pero uno es acabado brillante y el otro es acabado perlado, más de perlado. Según el catálogo de Avon, dice labial líquido brillante que no se craquela, no se borra y no se corre. Hay en unos cinco tonos, hay en uno medio lila, uno naranja, uno nude, que creo que me lo voy a pedir, uno medio fresita y otro violeta. Dice brocha con alta precisión, duración por horas, color brillante en la primera aplicación. Colores de alta intensidad que vas a amar. El precio es de 17 soles 90. Esta es la segunda, la primera campaña de 2018 de Avon, me parece. El aplicador se ve así, pelitos un poco locos. Se parece un poco al de Maybelline, me parece o no me parece, pero el de Maybelline es un poco más puntiagudo. Ok, este labial ya lo has visto porque este lo utilicé en el maquillaje de centro de Lima número 4, este que hicimos un look pin-up, pero igual te lo voy a mostrar para compararlo con el que tiene acabado perlado. Y te digo un secreto, si no te diste cuenta en el maquillaje de centro de Lima número 4, donde utilicé este labial, traía pintado el diente. No me había dado cuenta que tenía pintado el diente. Felizmente que no se notó mucho, pero fuera de eso, la verdad, el acabado a mí me encanta. Es como para salir de esa rutina que siempre tenemos de utilizar los labiales mate que se quedan ahí por mil días. Pero, la verdad, me gusta cómo se ve este. Es decir, es una de las chicas que tienen los labios súper, súper chiquitos. O sea, no súper, súper chiquitos. Si tienes los labios delgados, este labial y los labiales brillosos en general con gloss, tienen que ser tus mejores amigos porque van a hacer que tus labios se vean súper, súper grandes. Como este, que la verdad me encanta. Creo que lo voy a utilizar todos los días. Lo que tal vez no me puede gustar es que, obviamente, como es brilloso y es así como que medio gloss, el pelo se va a pegar. ¿Ves? Estoy caminando por la calle y viene el viento y me pega el pelo en la cara y se pega en el labio. Eso es típico de los labiales en gloss, los labiales brillosos, así que hay que tener cuidado nada más. Vamos a seguir con el de tapa negra. Este es el Briban Liquid Lip Mate. Es un labial líquido mate con factor de protección del 5. Es el famoso acabado mate perlado. Dice efecto opaco y acabado brillante, ¿no? Hay en tres colores y el precio es de 18,90. Igual en la campaña número 1 o número 2, no recuerdo, de 2018 de Avon. Mira ese aplicador. Este tiene otra forma de aplicador, a diferencia de la otra. Mira. Es media como que cilindrada cortada, ¿no? Es como un cilindro chiquito pero cortado transversalmente. Vamos con el swatch, con la demostración. Este coge menos producto que el anterior. Supongo que será por su propia forma, ¿no? Uf, los dos huele delicioso, delicioso, delicioso. A ver, vamos a ver. Ahí está. Este es el mate y este es el brilloso. ¿Qué te parece? Ok. Después de mil horas que he tratado de aplicarme esto, así queda. No sé si se ve en la cámara pero queda un poco parchudo. O sea, no sé. De lejos se ve precioso. Lo estoy viendo acá en la pantallita y se ve hermoso, hermosísimo. Pero si pones el espejo acá y te ves... No, no. A mí no me gusta. Tiene un buen lejos pero un mal cerca. Es una novedad más que todo. Puedes comprarlo como para sacarte las dudas de esta novedad. De que, uy, acabado, perlado y mate. No entiendo. Pero, bueno. Yo en lo personal no me gustó tanto. Prefiero el líquido, el líquido, el líquido, el brillante. El acabado brillante es ese siguiente. Pero bueno. Ok. Y eso es todo. Aquí te vuelvo a mostrar la diferencia entre el labial líquido y el acabado mate perlado. Ya tú decides. La verdad tú sabes de que a mí me gustó mucho más este que este líquido. De verdad me parece precioso. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál es el labial que a ti más te gustó. El que tiene acabado brilloso o el que tiene acabado mate perlado. Eso es todo. La verdad espero que te haya gustado mucho este video. Y si es que te ha gustado tanto como a mí entonces le das like al video. No te olvides hacerle clic o botón rojo que dice suscribirse. Recuerda que subo video todos los lunes y los viernes. Y si quieres saber de mí durante la semana entonces escríbeme o búscame en Instagram y en Facebook. Por ahí estoy súper activa. Tú y yo nos vemos en otro video. Espero que te haya gustado mucho. Un beso donde quiera que estés. Nos vemos muy pronto. Bye.